Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Jumellos Neira, soy el Contralor Local de Engativá. Quiero hacer una invitación muy cordial a todos los habitantes de la localidad de Engativá, especialmente a las personas que colindan con el humedal del jaboque. El día 9 de noviembre a las 9 de la mañana vamos a iniciar un recorrido con la Contraloría Distrital para ver cuáles son los incumplimientos que tiene la empresa del acueducto y las empresas involucradas en el mantenimiento del hecho humedal. Entonces invito cordialmente a toda la comunidad el día 9 a las 9 de la mañana sitio de encuentro Salón Comunal del barrio Villa del Mar. ¡Feliz día!